¡Suscríbete! En donde nos dejan ver varios easter eggs Y por supuesto intentan darnos a entender algo O por lo menos eso es lo que yo quiero creer En estas imágenes podemos ver una lista de las 25 cosas que hacer antes del 25 Esto sería una referencia a las 25 cosas que Crash debe hacer antes del aniversario 25 de Crash Bandicoot El cual como sabrás es el 9 de septiembre de este año Entre las cosas por hacer vemos cosas como ir a un baile Lanzar en nuevas plataformas Aprender a bailar Jugar soccer con Javi Martínez Seguido de eso en las cosas que no ha hecho Crash Podemos ver viajar a Europa Aprender física cuántica Y hacer una nueva receta Goompa Y cabe destacar que viajar a Europa está precisamente manchado con jugo de fruta Goompa Y en la siguiente imagen podemos ver que tiene una hoja con un itinerario en el que vemos tres espacios Aunque la hoja tiene espacio para cuatro Entonces podemos deducir que hay un cuarto espacio debajo de las fotos Fotos que corresponden al Crash Bandicoot Insane Trilogy Crash Team Racing Nitro Fuel Y Crash Bandicoot 4 It's Our Time Y vemos que tres de los dedos de Crash están sobre las fotos Y la hoja Y uno sobre otro pedazo de papel con lo que parece ser un globo de diálogo de exclamación en negro Este seguramente correspondería al cuarto juego Algunos creen que se podría tratar de Smash por el parecido del logo de este juego Sin embargo gracias a las imágenes podemos ver más conexiones con otras cosas que no tienen que ver con Smash Al principio creí que podría tratarse del logo de Crash Bash Por los otros rumores que han estado circulando Pero realmente no tiene nada parecido al logo de Crash Bash con este globo de diálogo Pero buscando las pistas me deja una posibilidad más lógica Volvamos a la hoja de cosas por hacer de Crash La cual está manchada con jugo de fruta Goompa El cual hace aparición en Crash Tag Team Racing Y es la bebida favorita de Crash Esta bebida también la pudimos ver en el epílogo de Crash Bandicoot 4 En esta imagen donde hace aparición Tauna Al igual podemos ver que su cuaderno dice Tauna Memories Al igual que ahora en esta imagen de Crash podemos ver que dice Crash Memories O sea las memorias de ambos Como dato curioso para los fans de Spyro Podemos ver que ahí se encuentra un juego de Spyro Como se nos ha dicho con anterioridad A menos de que el canon haya cambiado Willy Woompa Chicks es la fuente de todos los batidos Goompa Y solamente es vendida en el Motor World de Vanessa Von Clutch Todo esto nos señala que posiblemente el juego que venga es Crash Tag Team Racing Podemos ver también en la imagen el disco que dice Woompastic Mix Nº 2 El cual no se relaciona directamente con el juego Pero si nos habla de una secuela Podríamos decir que es una nueva receta del batido de Goompa Pero lo que si se relaciona directamente con Crash Tag Team Racing Es esta gema Ya que como podemos ver no es como los cristales de poder morados A los que estamos acostumbrados Y es muy similar a las gemas que vemos en Crash Tag Team Racing Otro indicativo que podemos ver es durante una de las escenas del final de Crash Bandicoot 4 Podemos ver a Coco y a Tauna jugando videojuegos Y vemos que Coco le gana a Tauna y grita Victoria Woompa Posteriormente va a jugar contra Crash Esto podría estar directamente relacionado con la Woompa League Ya que en el epílogo nos dicen que Coco Bandicoot se dedicó a ser jugadora profesional de videojuegos Y en donde se encuentra podemos ver que aparentemente ha vencido a Nina Cortex ante la sorpresa de Cortex Y al lado podemos ver al personaje Cat Bat que ya habíamos mencionado antes Cabe mencionar que Nina Cortex también hace aparición en Crash Tag Team Racing Lo cual es bastante curioso Podríamos deducir que se trata de la Woompa League Ya que vemos estandartes con la letra W por todo el lugar Pero no sabemos que juego están jugando O lo sabemos Ya que volviendo a la escena donde están jugando con Crash y Tauna Comienzan a contar en una cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1 Esto quiere decir que es un juego multijugador Y creo firmemente que podría tratarse de la cuenta regresiva antes de la carrera Tal como en Crash Tag Team Racing Aunque solamente cuentan desde el 3 Mientras que en Crash Team Racing Nitro Fuel cuentan 4 Pero no aparecen los números Por supuesto esta cuenta regresiva también la podemos ver en Crash Bash Sin embargo son todas las otras pistas las que me llevan a pensar Que se trata de Crash Tag Team Racing Más que un Crash Bash Sumado a esto El viaje a Europa de la imagen nueva que vemos hoy Podría estar ligado con Evanesser Von Clutch Quien siempre habla con un acento alemán E incluso ciertas palabras en este idioma Y por último en la lista de cosas por hacer El último punto es hacer una nueva receta Goompa Lo cual creo que también podría apuntar A una nueva receta de batido Goompa Que no venga de Willy Goompa Chicks ¿Tú qué piensas? ¿Que ya han dejado descansar suficiente A la comunidad de Crash Team Racing Nitro Fuel Para que pueda volver ahora Un Crash Tag Team Racing? ¿Qué te gustaría más? ¿Un Crash Bash? ¿O un Crash Tag Team Racing? Sí, déjame saberlo en los comentarios Así que esto ha sido todo por el video de hoy Si te ha gustado no te olvides de déjame un estrellado like Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!